Jeje, bueno, sé que se quedaron con la intriga, sé que, mmm, no sé, eran el mismo día, pero pues quería subirla completa ya mañana, pero bueno, continuo, los observo un largo momento, y está claro que es Drogo quien lleva el timón, de verdad es insoportable, Jeje, carraspó para disimular la risa, se divierte, eso es todo, sí, claro, siempre he tenido la impresión de que busca captar la atención, la actitud de Sara me parece de pronto algo fuera de lugar, después de todo tiene derecho a venir a divertirse con sus amigos, vale, son unos po, son un poco ruidosos, Lo escucho animar con inonía a uno de sus colegas para tirar las bolas, es evidente que el villar no es su fuerte, no soy la única de quien se ríe, Drogo sacude la cabeza mostrando su eterna sonrisita traviesa, parece burlarse de todo y de todos, tengo una extraña sensación, como si estuviera al lado del mundo, Su actitud me intriga, me deja alucinada, hay como un abismo entre lo que es y todo lo que lo rodea, soy yo la única en notarlo, bueno, como siempre la van a ver mañana, jeje, ya la verán mañana y pues igual se las enseño más de cerquita para que las vean, Es extraña, pero no está mal, no está mal, igual son de la primera temporada, que es esta, esta y esta, en total son 21 y solo llevo 3 y no tengo tanta suerte con Drogo, les voy a ser sincero, Lo más probable es que de estas 21 solo gané de que 4 o 5 como máximo y pierdo de que las demás, prácticamente percié de casi todas, entonces yo no sé cómo le voy a hacer para la guía, Les haré guía tal vez esta imagen, igual y veré si tengo suerte para sacarme la otra que queda, si no mal recuerdo eran dos de este capítulo, sí, Ok, y bueno, ya iremos viendo, ahora sí, me despido de ustedes, ya me van a ver mañana, igual no me despido aquí, pero bueno, ya lo verán después, lo siento, Les deje pendiente a la escena, pero bueno, ahora continúo, su actitud me intriga, me deja alucinada, hay como un abismo entre lo que es y todo lo que lo rodea, Soy yo la única que notarlo, caramba, encima se pegan a nosotros, Sara murmura entre dientes, su hostilidad hacia los Bartolinos tiene límites, Aguanto las ganas de reír, le dirijo una sonrisa burlona y arqueo una ceja, bueno, ya vale, sé lo que piensas, pero si no pienso nada, Mi amiga me mira de reojo y siento que sonríe un poco, miro fijamente a Drogo un momento, Tiene tantas facetas que me trastornan por completo, no sé que quiero ocultar abajo esos aires que se da a veces protector, a veces manipulador y otras veces claramente agresivo, Pienso en algunos momentos en los que estábamos los dos y el miedo que a veces he pasado, Sus actos buscan inspirar temor para, pero parece divertirse, y luego esa manera de llamarme cosita, como si fuera un juguete para él, Ay no, Sara no puede evitar seguir R con R con el tema, Drogo es sin ninguna duda el peor de los hermanos Bartoli, No lo creo, no sé, lo he visto con Lori y es adorable, cuando tuve problemas con Loan intervino rápidamente, Y que, eso no lo convierte en un príncipe encantador, un príncipe encantador no, pero un príncipe sombrío y atormentado que esconde una parte de bondad seguro, Seguro, me llama la atención que venga precisamente al bar donde hemos decidido pasar la noche, Después de su advertencia esta noche, es como si me vigilara a su manera, pero bueno, debo imaginarme cosas, Es flipante que se deje caer por aquí, acabamos de llegar, se lo habías dicho, Puede que haya hablado con Peter, y él se lo ha dicho, quizás, pero no veo por qué tenía que venir aquí para verme, Drogo se dirige de pronto hacia la barra del bar, donde varias personas están apoyadas, Yo tendría que abrirme paso a codo a sus, pero a él le basta con la mirada, o vaya, Da mucho miedo supongo, o intimida bastante, la gente no pone resistencia y se aparta, Con su actitud despreocupada se dirige al camarero, ¿Me estás escuchando? Me aneo la cabeza como si no fuera nada, No haga más que escucharte, Juego con la bajita en su copa y me mira con aire desconcertado, Estoy seguro de que le gustas, No digas tonterías, siempre está a tu alrededor, a la salida de clases y ahora aquí, ¿No te parece raro que siempre estés en su punto de mirar? Será una coincidencia, ¿Y cómo explicas su presencia aquí esta noche? Yo que sé, es evidente que se interesa por ti, Observo a Drogo, Seguramente escucho, ¿no? En los sentidos de los vampiros son más desarrollados, entonces, ya me irán, Admitir que yo pueda tener alguna influencia sobre él es bastante excitante, Estoy emocionada, Pero no puedo fiarme de Sara por completo, vista la relación que mantiene con los Bartoli, No creo que sea la persona adecuada para comprender lo que Drogo tiene en la cabeza, La ciudad no es tan grande, seguro que es uno de los sitios de moda entre los estudiantes, ¿no? Pero yo vengo aquí a menudo y es la primera vez que lo veo, En ese instante cruzo de nuevo la mirada de Drogo, Vuelvo a sentir la maldita descarga, me darían de bufetadas, A menos que te siga por otro motivo, ¿Cuál? Oh, ¿y cuál? Déjalo, anda, Sacudo la cabeza claramente molesta, Sara empieza a decir que no sé qué con el pretexto de que no le caen bien los Bartoli, Te prometo que en cuanto estemos en la misma habitación, Poco falta para que nos arranquemos los ojos, Y aún me queda corto, Pues yo estoy segura de que toda esa hostilidad oculta otra cosa, Alguien arrastra una silla hasta nuestra mesa y se sienta a nuestro lado, Sin haber sido invitado, no puede ser más que Drogo, De ley, Querida Sara Oswald, Siempre viendo el mal por todas partes, Por cierto, ¿qué tal tu familia? Ay, no, ¿Por qué será? En otras circunstancias, La cara de Sara habría sido desternillante, ¿Defender a Sara? ¿Por qué no vas a ayudar a tu amigo al billar? Parece que no se le da muy bien el jugar con el taco, Se acerca despacio a mi cara y agita su dedo índice bajo mi nariz, Se buena cosita, Mi seguridad desaparece y apenas puedo resistir la atracción que provoca en mí, Lo miro directamente a los ojos, No dejo flaquear, No debo flaquear, ¿Y tú? Deja de inmiscuidarte en las conversaciones privadas, Cruza los brazos y me mira de reojo, Ah, cruza los brazos y me mira de reojo, Con esa actitud impertinente, Veo que quiere sacarme de mis casillas, Sigue resistiéndote pequeña, Será aún más divertido cuando vaya a jugar contigo, Uy, Drogo, Luego se levanta, Mirándome desde lo alto, Me lanza una última sonrisa provocadora, Y se va con sus amigos, Me pone nerviosa, Ay, droguito, Si supieras que el que va a acabar a los pies de una, Serás tú, Nosotras, No tanto, Me quedo aplasmada un instante, ¿Lo ves? Pongo mala cara, Algo me dice que jugar con drogos, Será mucho más peligroso que el romance que imagina Sara, Vaya, Termino mi copa, Pensativa, Debo rendirme a la evidencia, Realmente me está acechando, Y no está dispuesto a soltar a su presa, Vaya presa que se tomó, ¿No? Bueno, Será se extraña, Insisto, No me gusta el póster, Pero bueno, Hora de va, ¿Historias? What? Extraven, Ah, bueno, También tenemos los extravens, Que posiblemente ya que tenga más dinero, Lo estoy dando más prioridad, Extraven, Extra love, Le dimos prioridad a los extra loves, Porque pues bueno, Se desaparecen, Quería tenerlos, Por ejemplo pues, Es al de drogo y así, Pero si ustedes quieren, Luego les podría subir alguno de los que hay, Ah, Yo ya los he leído, La verdad no los voy a mentir, Para que los mento, Ya los leí, No aquí, Pero igualmente, No puedo permitirme, De aquí, Me gustaría permitirme dos en específico, Que es este deseo de vampiro, Que me gusta, El enigmático Nicola de Bartoli, No me gusta tanto, Baile sensual, La segunda vez es muy bueno, Ese yo creo que es el que le tengo el ojo, Pero bueno, Ya luego, Si quieren luego se los puedo traer, De momento no, Pero, Ya después los tendremos, No se preocupen, Igual, Si les interesa ver el extraevent, De drogo, Que es en busca del regalo perfecto, Lo pueden encontrar en el canal, Ya hay una lista de reproducción, Por ahí, Que se llama, Extraevent, No recuerdo como lo puse, En el que subí ya, Cuatro extraevens, Que fue el de navidad, Que no se porque, De repente la de historias, Me salto el extraevent, Y, 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 Pues tres, Que son el de Colleen, Que es desde los ojos de Colleen, No me acuerdo como se llamaba, El de, La llegada de una nueva musa, Creo que es el de Peter, Y, Pues el busca del regalo perfecto, De drogo, No recuerdo como se llama, El de Colleen, Ay, La verdad no me acuerdo, Pero bueno, Esta fue la imagen, De este video, Aquí la pueden ver, Un poquito más de cerca, Está muy bonita, Me gusta, Me gusta, Se ve algo extraño, Drogo, Se ve algo extraño, Pues, Sus amigos, Y me pregunto, ¿Cómo puede tomar cerveza? ¿O cómo pueden tomar líquidos? Si se suponen que no les saben nada, Bueno, Ya, No hay ni más, ¿No? Pero en fin, Los quiero, Hasta luego, Bye, Bye,